Estoy dentro del clóset, dentro, no puedo salir. Quinto programa del método, un encuentro con las emociones profundas. Hoy improvisamos todo, lo vuelco y enderezo, lo tropiezo y espanto. Creo que lo conseguirá en serio, y además esa chaqueta tampoco es tan grande. ¿Sabe lo que decía mi querido Charlus? Decía, la música es la armonía del alma. Eso decía, y yo pienso lo mismo. No entiendo cómo puede llegar a convertirse en una enfermedad, hasta en una enfermedad, ¿entiendes? Gracias por compartir conmigo, gracias por apoyar esta iniciativa. Tengan buena luna llena. Nos vemos el próximo programa del método, será en vísperas de luna llena. Sean las bendiciones, pues. Soy Claudia Rojas, actriz y realizadora de cine independiente. Sonido gutural. Oh, oh, oh. Oh. ¡Gracias!